El concepto de perdón es libertad, libre de toda esclavitud. Dios nos hizo libres. ¿Por qué Dios nos hizo libres? Porque Él nos ha perdonado. La sangre de Cristo justifica, nos hace acepto y nos limpia de nuestra obra de maldad. Dios nos rescata de las tinieblas, perdona nuestros pecados y su sangre es el precio que Cristo ha pagado por vos y por mí en rescate de nuestras vidas. Esa cruz que vos mirás ya está vacía porque ya Cristo pagó toda deuda por vos y por mí. Grande fue hermanos queridos ese perdón, ¿sí o no? Ahí te estaba dando el perdón y con la poderosa resurrección la libertad.